¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego de esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! Vamos a ver 5 balas, 5 frags en un 1 para 5. Esto es tremendamente difícil. Y además si le añadimos la dificultad de la bomba espoteada, por lo tanto tiene a todos los enemigos ahí. Ya van 3 cabezas. Ha visto primero al de agua, se lleva el cuarto y por último el que está ahí escondidito con Walvan incluido. 5 bajas muy bonitas. Ahora vamos a ver un 4K con la Scout. Arma que como digo siempre para mí es imposible de manejar. Es demasiado rápida. Y se ha hecho un 4K Inside brutal. De hecho ha sido tan rápido que lo podemos ver de nuevo porque ha sido increíble. Muy bonita jugada. Siguiente clip tenemos un 1 vs 4 de Heap, el jugador de Dignitas. Como sabéis, Ence está haciendo aguas. O sea, el Roser es el mitiquísimo. Ya no queda absolutamente nadie. Bueno, esa Flash no ha sido la mejor del mundo, pero se ha hecho a dos personas. A no ser que la Flash fuera por si le lurcaban por detrás. Se hace el tercero y al cuarto. Menudo Clash se acaba de hacer Heap. Ahora vemos Nato. Vamos a ver lo que pasa. Va a meter el Flick. ¡Hostias! Encima es el 1-tap. No es que no haya hecho Sprite. Tremenda hostia. Ha metido el jugador Hoover. Y finalmente ha conseguido el Warband de Guardian. ¿Qué? ¿Pero esto es una manera distinta de hacerlo? ¿Qué? Claro, Warband de Guardian. Es ahí atrás. Yo me estaba rayando al principio. Pues, ¿alguien sabía esto? Yo no sabía que había dos maneras de hacer eso. Warband, en fin. ¡Divice! Que perdió ese partido. Que al parecer fue porque tenía un 40% de los. Se va a hacer un 4K. ¡Uuuh! Un 4K con la USP. Pero el equipo de NIP. Muy descontentos con que tuvieron que jugar este partido con el 40% de los. Supongo que en este clip no lo tenía, evidentemente. Sino que fue en el resto de mapas que perdieron. Mi amigo consiguió hacer esto tan increíble. Vamos a verlo. Se acaba de hacer un colateral GESOP saltando. Ay, el contentamiento es maravilloso. Vamos a ver ahora un Ace a USP bastante limpio. Al parecer solo ha fallado una balita. Tenemos la primera. Segunda. Tercera. Qué pena. Esa balita de mapas. Porque no es que la haya fallado. Es que no ha confiado en que se iba a hacer este Ace. Es a puro OneTap. Una lástima. Pero te ha quedado un clip increíble. El terrorista siendo destruido. Vamos a verlo. ¡Hostias! En movimiento agachado. NOSCOP cabeza. ¡Walman! Pero qué puta locura estamos viendo el día de hoy. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. Finalmente lo he conseguido. Vamos a ver el qué. ¿Va a ser un ninja? El terrorista se toma su tiempo. Un defuse de 10 segundos. Le acaba... Le acaba de ver. A ver, dices tú. Está pactado esto. No sé qué. Va en 9-8. Es radísimo que esto esté. Pero qué acaba de pasar. Cómo se ha podido hacer el ninja defuse en esa... En fin. Cosas que nunca tendrán explicación. Y ahora es turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos con el primer clip que dice... Mi tipo de suerte. Vamos a ver. Ruseando la zona de en medio. ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado esto? Que hay tres tíos delante. Tres tíos que pasan delante tuya. Y te llevas tú la hostia. Y no es que haya baiteado. Debe decir que va primero de dejar a los otros pasar. No es que ha ido en ese trencito y se la ha llevado él. Ha sido... Bueno, es que hay una expresión que se dice... Ha sido... C... 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 Segoat. Se llama. Pero es como decir que C. Segoat le trolea. Así que vamos a decir que C. Segoat le trolea demasiado duro. Es que hay expresiones evidentemente en inglés que no se pueden traducir. ¿What? Pensaba hasta que era un cadáver. Es decir, pero ¿no le está dando? ¿Cuándo? Hostias. Qué rayada el hateball. Supongo que habrá sido en el meme. Claro. Cabeza. La del compañero. ¿Qué te apuestas? Bueno, al menos se ha llevado al terrorista con la granada que ha tirado. Como veis, ha tirado la granada y al menos se ha llevado la kill. Wow. Menudo bot. Vamos a ver. ¡Hostias! ¡Hostias! Saltando y le meto un guantap en el aire. ¡Uf! Menos mal que nos han quitado los bots en el meme. Y último clip. Antes de acabar el vídeo, os enseño de manual cómo se rusea la zona de ventilación. 10 de 10 funciona todas las veces. Vamos a ver. Ahí rompen la puerta. Perfecto. Tiran el humo. Perfecto. Y ahora tienen que rusear la zona de ventilación. Rompen la ventilación. A ver. Ya que estáis rusean. Ah, no. Ya que... A todos nos ha pasado. No sé si es tan triste. Pero bueno. En cuanto se va el humo ya rusean. No entiendo cómo no ha muerto nadie tras ver esta ronda. Y encima ha sido en un 13 a 13. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y os haría divertido tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.